Por estos días las muestras de solidaridad combatanzas llegan desde cada rincón del mundo. Médicos y brigadas de bomberos de provincias vecinas se suman continuamente para combatir el siniestro en la base de supertanqueros de la ciudad. Una de las experiencias más grandes de mi vida que he tenido como voluntario, como bombero profesional que fui, ha sido esta. El nivel de estrés, de ansiedad, de desesperación, son tantos sentimientos encontrados y acumulados que a veces no hay manera de uno poder expulsarlo. Hemos sufrido la pérdida evidente de compañeros nuestros, de diversas provincias, de la propia nuestra. Ante el temor por lo incierto se impone la voluntad de apoyar a la provincia y el compromiso con los hermanos matanceros. Yo ahora mismo estoy trabajando en el aeropuerto, estoy de seguridad en el spa. Y yo estando, cuando empezó el incendio, allá trabajando en esa madrugada, yo estaba que no podía conmigo. Yo tenía que buscar la manera de venir para acá y tuve que esperar al turno. Y cuando termine el turno por la mañana, salí directo para el comando matanza, sin dormir, sin descansar. Me cambié de ropa, me di un baño y me incorporé en el comando matanza. Ya luego, posterior, por la noche, vine para acá. Y me da mucho sentimiento, la verdad. Porque tengo mucho aprecio a las personas que están andando, ¿entiendes? Y sé que hay muchos hermanos que las han pasado mal. Y yo por lo menos dentro de mí. No cabría que yo estuviese, no sé, en otro lugar que no fuese aquí. Esa es la verdad. Estos valientes, jóvenes en su mayoría, sin dudas dejarán un pedazo de su alma y de su vida en la historia de esta provincia, que abraza y agradece cada gesto de amor y solidaridad. Desde Matanzas, Blanca Bonachea Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.